hola muy buenas a todos made in spain una vez más con ustedes vengo aquí con este vídeo creando me bueno me he creado una cuenta y para caso de emergencia mejor nunca mejor dicho la gente se preguntará por qué si ya tiene dos cuentas bueno alguno ya no porque es las he sorteado les explico en la de fox talent la tiene el ganador obviamente y la de made in spain la usamos yo el ganador entonces que quería pues para que en caso porque muchas veces él ha estado jugando y al entrar en su cuenta la que su cuenta ahora pues ya te encuentras en línea como todos saben y hay veces que estoy o yo jugando y pues me saca ya te encuentras en línea entonces que he hecho pues coger coger una cuenta crearme una cuenta y como el cash de la cuenta de made in spain la llevamos yo y el ganador el caso o sea lo compartimos entre sí pues me he creado esta para que para caso de emergencias y bueno me envía unos regalitos a ver cómo sale la cuenta espero que salga bien bueno y ustedes después me dicen como ven todo cero nick toxic madre y a ver los regalitos vamos a empezar a abrir los regalitos la recarga el cargador la mira la camiseta de esta que me gusta mucho cuerpo de la scar cambio rápido que la gente la gente hay mucha gente que cuando se culea en el sitio del cambio rápido pone inyección de vida rápido y mucha gente lo ven mejor pero yo la verdad el cambio rápido lo veo muy útil hay veces que en clan war no te da tiempo a usar la inyección o te matan rápido o antes de que de que te gastes todos los pinchazos ya termina termina la ronda no sé si me entienden bueno entonces yo para qué prefiero porque prefiero más el cambio el cambio rápido para mí es muy importante porque en el caso de que te quieras inyectar vida de de arma a la inyección cambia muy rápido y de inyección al arma vuelve a cambiar rápido entonces si tú por ejemplo digamos que en el caso de tener la inyección en la mano y te vas justo cuando te vas a inyectar te viene uno disparando puedes cambiar rápidamente al arma o sea digamos que si no lo tienes te mata que tiene más posibilidades de matarte que si lo tienes de todas maneras cada uno tiene su modo de juego hay gente que se picha escondiéndose pero hay momentos en los que no te puedes esconder no te da tiempo a esconderte agacharte en una esquina igual que yo yo si mato hay por ejemplo digamos en almacén B abajo algunos lo llaman azul o almacén B digamos que estamos en la zona de azul y matas a uno en azul abajo que haces no te puedes esconder entonces que haces vas corriendo e inyectándote pero imagínate que justo cuando sales de azul abajo vas a salir a metálicas y te encuentras uno pues simplemente con el cambio rápido vas a tener más posibilidades de matar no me enrollo más con lo del cambio vamos a ver el silenciador la culata de las famas el cañón de la m4 y el agarre porque no tengo ganas de esperar a subir a nivel 4 el la mira de la g3 la puntual y el chaleco negro vale vamos a ver que tal que tal ha quedado la principal la m4 que es imprescindible la mejor arma del juego siempre lo digo la culata me la compro mucha gente no sabe que culata hay que comprarse mucha gente me pregunta y culata es mejor la de oro o esta o sea la de control o la dorada y pues yo prefiero es que no prefiero ninguna la verdad depende del mapa para mapas como power plant la verdad es que prefiero esta y para mapas con más distancia ya prefiero la de oro otra otra que te de puntería te de mitad mitad es la scar la g3 me he olvidado de enviarme el cañón cañón el silenciador pero ahora me envió ahora me lo vuelvo dentro a mi cuenta y me lo envió y por último la snipe todas las armas obviamente con balas por 60 días y bueno la secundaria la mag la mag con 60 días equipar ya me sacaré las líneas rojas y vamos el traje el pelito este que está muy bien para casi todos los mapas porque te camufla al ser blanco y la equipación la gente se preguntará por qué si tienes tanto cash no te compras la de dos porque yo simplemente en las partidas uso muy pocas veces dos granadas cambio rápido mira rápida recarga rápida vale ya está todo bueno espero que les haya gustado el vídeo y como siempre les digo nos vemos hasta la próxima